Bueno, pues antes de empezar quisiera agradecer a la doctora Nuria Salazar su amable invitación y ampliar también este agradecimiento a la doctora Concepción Armelich como coordinadora ambas del seminario, también a Lina por la acogida científica durante este mes y desde luego a todos ustedes por su amable asistencia tanto presencial como virtualmente. Bien, estoy seguro que el título de mi conferencia habrá causado cierta sorpresa por dos razones y aún no siendo consciente del gazapo, del lapsus calami en el programa. En primer lugar porque seguramente la Galicia barroca parece un espacio cultural extraño, lejos del horizonte cronológico y geográfico del virreinato, pero en verdad, si lo pensamos atentamente, el reino de Galicia y la nueva Galicia presentan interesantes paralelismos, al menos en el periodo que vamos a estudiar. Me refiero a esa horquilla cronológica entre muy finales del siglo XVII y la primera etapa del siglo XVIII. Me explico. No está de más recordar que la Galicia de los siglos del barroco fue una vasta tierra de misiones también. De hecho, en las primeras décadas de la centuria se asiste a un apogeo y multiplicación de este tipo de campañas misionales por todo el territorio que podemos calificar fundamentalmente de populares y rurales. Toda Galicia se cubre de campañas misionales. Y, en parte, esto es debido o esto es consecuencia de la refundación de este convento, de este antiguo convento franciscano de San Antonio de Herbón, en la región atlántica, en el sur de la actual provincia de Acoruña, su refundación, como digo, como colegio de misioneros, colegio seminario de misiones. Y esto se produce justamente entre 1700 y 1701. Un centro religioso franciscano de enorme importancia para la vida devocional del territorio y que estuvo vinculado de modo muy estrecho al colegio de Santa Cruz de Santiago de Querétaro ya desde finales del siglo XVII. Y para muestra de ello una pieza, una pintura guadalupana que se conserva en la iglesia conventual y que, como ven, procede justamente de Santiago de Querétaro, aunque la pintura seguramente sea de finales del siglo XVII. Como ocurrió en amplios territorios del México virreinal, la primera etapa del siglo XVIII coincide en Galicia, al igual que en otras regiones periféricas de la península, con un periodo de crecimiento económico y gran esplendor cultural que no coincide con lo que ocurre en Castilla. Y, en especial, esta efervescencia cultural es especialmente activa en la Galicia Atlántica. Les muestro un mapa que nunca está de más situar el territorio de los que estamos hablando. Y, como verán, esta efervescencia cultural va a verse reflejado tanto en la arquitectura como en el arte religioso. Además, esa situación periférica de Galicia, en un extremo, como la Nueva Galicia, en un extremo en el noroeste, suele esgrimirse como causa de ese particular desarrollo que el arte barroco experimenta en el reino, aunque, a pesar de esta situación ultraperiférica, hay que subrayar que Santiago de Compostela era la tercera sede episcopal en importancia de las Castillas, la tercera en percepción de rentas, solo superada por Sevilla y Toledo. Consecuentemente, al igual que en el caso de la Catedral de Guadalupe, van a pasar por esta sede episcopal personajes de enorme importancia en el panorama sociocultural del momento. Y, siguiendo con estos paralelismos, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que nuestro paisano, don Francisco de Aguiar y Seijas, gobernaba el arzobispo de México, sé que es una figura de triste memoria por esos conflictos con Sor Juana Inés de la Cruz, pero mientras esto ocurría, un prelado mexicano, justamente natural de Santiago de Querétaro, don Antonio de Monroy, ocupaba o hacía lo propio gobernando la sede compostelana. Esta es la capilla funeraria que se hizo construir tras su muerte en la Catedral de Santiago, una de las joyas del barroco en la Catedral de Santiago de Compostela. En segundo lugar, también probablemente les haya sorprendido poderosamente esa locución, según el arte de agricultura, y no es un error. Está directamente relacionado con el objeto de mi conferencia, el diseño ornamental aplicado a la retablística y, en particular, el desarrollo de un lenguaje decorativo basado en lo vegetal y lo floral, que podríamos decir que preludia lo churrigueresco y que parece haber interesado especialmente a algunas órdenes religiosas femeninas. Como muestra, permítanme presentarles la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de Pontevedra, que es un conjunto retablístico que fue objeto de un trabajo publicado no hace mucho en las actas del Hortus Conclusus, Monacato Femenino y Mundo Ibérico, que justamente coordinó la doctora Concepción Armelí con nuestro colega, el profesor Jesús Paniagua. En relación con el retablo mayor, afortunadamente conservamos la escritura de la obra de reparos que se han de hacer en el retablo de la Iglesia del Convento de Santa Clara. Se conserva en el archivo histórico de la villa y este documento, firmado en julio del 34, dice El retablo del altar mayor de la Iglesia del citado convento está faltoso de algunos reparos, según el arte de agricultura que profesan los dichos Antonio y Gaspar de Acále, los maestros que se van a ocupar de las obras de este extraordinario retablo. Este Lapsus Calami, del esquivano público, confundiendo agricultura y arquitectura, nos viene como anillo al dedo, ya que habla bien a las claras del arte de estos tallistas, carpinteros labrantes, retableros, a los inicios del siglo XVIII y de esta profusión de la decoración de base vegetal y floral que se da en esta horquilla cronológica. Pero antes de entrar en harina, permítame que les ponga mínimamente en contexto. El maestro de referencia para la segunda etapa del siglo XVII en Santiago es Domingo de Andrade. En calidad de maestro mayor de la catedral y hasta su retiro, hacia 1710, era no sólo responsable de las obras del cabildo, obras de gran envergadura, no sólo en arquitectura, también en retablística, sino también el cabeza de taller, el cabeza de un taller, el más importante de la Galicia barroca. Y, de hecho, él es el verdadero fantótum del valdaquino, el conjunto de valdaquino y tabernáculo que preside la capilla mayor de la catedral de Santiago, que aquí pueden ver en una vista general y aquí en un detalle. Insisto, es la personalidad que domina la segunda etapa del siglo XVII, pero a su muerte la ciudad se abre a nuevos lenguajes y a artistas foráneos, en su mayoría procedentes del sur del reino, del sur del reino de Galicia, me refiero. Caso de dos entalladores poco conocidos, como, por ejemplo, Domingo Bugarín o, perdón, José Domínguez Bugarín o Domingo Rodríguez de Pazos. Este último, que se titula en la documentación notarial como maestro de arquitectura tallista y ensamblador, cuando hace justo de un pequeño retablo para una iglesia parroquial de la ciudad vieja de Santiago, San Beito de Ocampo, en marzo de 1701, dio palabra, y cito, de que la talla de la obra había de ser de escarola, al modo de la que se fabrica para el convento de Santa Clara. Llamo la atención sobre esta nomenclatura, talla de escarola, y deberíamos, por lo tanto, lamentablemente el retablo no lo conservamos, y por lo tanto deberíamos preocuparnos de qué se estaba haciendo en este convento de las Clarisas, cuya fama parecía irradiarse por toda la ciudad. El 14 de julio de 1700, justo ahí en este año bisagra, una fecha capital para la historia del retablo barroco en Galicia, las Clarisas de Santiago de Compostela adjudicaban el retablo mayor de su iglesia justamente a este personaje, José Domínguez Bugarín, comprometiéndose a ejecutar este retablo. Retablo para el que se compromete a hacer el trabajo en apenas 13 meses y de acuerdo a la planta hecha por don Domingo de Andrade. Don Domingo de Andrade es este personaje del que les acabo de presentar, que es el maestro mayor de la catedral. Era condición establecida en la escritura, fabricarlo en Santiago, en la ciudad, dentro de la iglesia del convento, o sea, dentro de la cerca conventual. Poco después de la firma de este documento, y a una falta de que el retablo esté ensamblado y asentado en la capilla mayor, el tipo de talla ornamental que estaba desplegando ya dejaba sentir sus influjos en la ciudad y la noticia de la novedad de este repertorio decorativo parece ser que era tal que otros iglesias parroquiales y conventos estaban intentando contratar retablos que repetían ese mismo repertorio decorativo. Lo cierto es que el modelo de repertorio ornamental utilizado por José Domínguez Bugarín parece que triunfó enseguida en el panorama artístico local, justamente a merced o gracias a esas hojas de escarola que parece ser que es una influencia venida del sur del territorio, de esas zonas fronterizas con Portugal, de donde los maestros eran oriundos, y gracias también a esa talla que, como decía, citando la documentación, al modo de la que se fabrica en el convento de Santa Clara. El problema es cómo asociamos la nomenclatura que usa la documentación, es decir, escarola, con el tipo de talla ornamental que nos encontramos. Eso es parte del juego que les propongo. ¿Qué es esa escarola que está causando sensación en el panorama artístico local? Pues bien, a mi parecer debemos pensar simplemente en este tipo de hojas rizadas, largas, lanceoladas, algo crespas o recortadas. De hecho, por escarolado, en el siglo XVIII se entendía, y cito, lo que está hecho y torcido como las escarolas, que también se dice alechuvado, y eso lo recojo del visionario de autoridades. En todo caso, esta idea recogida tanto en la documentación notarial como en fuentes indirectas como el diccionario de autoridades, nos da idea que se corresponde a la perfección con este tipo de talla ornamental que están viendo en la presentación. Esos cartuchos de hojas rizadas, acanalados, con perfil aserrado, adornado con cuentas, tachuelas, con estas granas, o sea, formas vegetales que fructifican. Pero en todo caso, lo interesante es que tanto el naturalismo como el movimiento de estos elementos decorativos están lejos de los usos que podemos ver en la retablística seiscientista de la escuela madrileña. Esto está a años luz del tipo de hoja canesca que se pone de moda en la retablística madrileña del siglo XVII. De hecho, esto es un detalle de los retablos colaterales, pero son del mismo taller. Ese tipo de decoración está más cerca de lo que definiríamos como churrigueresco. Permítanme una comparativa rápida con este copete del retablo y un dibujo ornamental que conservamos de José Benito de Churriguera, prácticamente en las mismas fechas. Está mucho más cercano ese tipo de repertorio decorativo, aunque tenemos que tener en cuenta que estos son zarcillos de acanto y el tipo de diseño ornamental que estamos estudiando tiene una forma completamente diferente. Insisto, escarolada, alechugada, mucho más crespa, en todo caso, de lo que vamos a ver desarrollado en la retablística churriguera en esos años y, desde luego, lejos de los repertorios ornamentales desarrollados por la escuela madrileña en obras como las de Pedro de la Torre o Sebastián de Herrera Barnuevo, que son dos de las figuras que dominan la retablística de la segunda etapa del XVII en Madrid, en la Villa y Corte. Permítanme seguir con el juego y ese vocabulario de verdulería o de hortelano y me voy a referir a otra fuente documental un poco más tardía, de diciembre de 1735, en el que el fabriquero de la catedral encarga al escultor Andrés Ignacio Mariño la obra del retablo de la sala capitular. Lamentablemente, no lo conservamos porque este retablo fue sustituido por otro en la segunda etapa del XVIII. Pero, en la escritura, el maestro se obliga, y cito, a hacer toda la dicha talla espinacas contadas y óvalos. Ya no es escarola. Y la talla ha de ser de la moda más primorosa y lo abre. Una vez más, nos encontramos con el problema de casar la nomenclatura que encontramos en la riquísima nomenclatura que encontramos en la documentación notarial con lo que conservamos de la talla de estos momentos. ¿En qué consiste esas espinacas contadas? Entendiendo por contadas como decoradas con cuentas. Bueno, para responder a esta pregunta debemos trasladarnos o poner el foco en la iglesia de otra comunidad femenina, en este caso benedictina, que es el convento, o monasterio, mejor dicho, de Sampaio de Antaltares. También Santiago de Compostela, conocido popularmente como Las Pelayas y que constituye uno de los monasterios más importantes del tejido urbano de la ciudad. Alrededor de, entre 1710 y 1715, esta comunidad femenina debe afrontar el adorno de sus altares, de ese conjunto de retablos que están viendo, que envuelven la cabecera y el transepto del crucero. De hecho, la obra se empieza justo por esos dos retablos colaterales que están en los manchones del transepto y que son ejecutados justamente por Domínguez Bugarín, el mismo maestro que veíamos trabajando en las Clarisas. Ejecutan ambos retablos entre el 1712, 1712 y 1714. La talla de este, por ejemplo, que están viendo aquí o aún mejor de otro retablo que pertenece al mismo conjunto pero ligeramente anterior, este, se caracteriza por echar mano del mismo tipo de volutas, del mismo tipo de tarjetas, con ese frente acanalado, con perlas, que podrían ser acaso esas espinacas contadas de la documentación, o sea, de las noticias documentales que acabamos de referir, acanaladas, muy crespas y a su vez, podríamos decir que empieza a evolucionar esa talla escarolada o alechugada hacia una hoja de cardo, que sí, ya es un repertorio más habitual en contexto castellano. Fíjense que, insisto, ese tipo de decoración crespa y ricamente decorado con cuentas, probablemente sea esa espinaca contada que aparece citada en otras fuentes documentales de estos mismos años. El proyecto, o el conjunto, mejor dicho, se completa enseguida con la llegada de Francisco de Castro Canseco, un maestro de origen leonés que fue llamado a Santiago por esta comunidad femenina para tallar y ensamblar el retablo mayor que está en bien. Suscribe el contrato en septiembre de 1714 y parece ser que está al servicio de las pelallas, de las monjas de Sampaio hasta 1716. Por lo tanto, dos años intensos de actividad, es un retablo de envergadura y de coste considerable. Se trata de una obra netamente compostelana, aunque realizada por, insisto, un maestro de origen leonés procedente del sur. Estaba trabajando en la diócesis de Orense, que es una diócesis que linda también con Portugal en el sur de Galicia. Y el tipo de talla que estamos viendo se va a caracterizar por un tipo de adorno que, como ven, crece, trepa, envuelve los elementos ornamentales a los que se adhiere, pero despliega un tipo de decoración vegetal que es diferente de la que hemos analizado hasta el momento. Hojas de espadaña muy largas, de talla bisel, plana, recortada, como están viendo en algunos de los detalles que les estoy proyectando. Tal profusión decorativa en las que intervienen lirios y palmas en un contexto religioso a cualquier historiador del arte le evoca inmediatamente el recuerdo del Templo de Salomón y a partir de las descripciones veterotestamentarias del libro de los reyes o de las profecías de Ezequiel. Y, de hecho, me gustaría traer a colación el famoso, el volumen segundo, el comentario de las profecías de Ezequiel en Ezequiel en Explanaciones et Aparatus Urbis, de Juan Bautista de Villalpano, que incluye, justamente, un capítulo interesantísimo dedicado a las columnas de bronce que constituyen el módulo de las demás columnas en el que se recrea un orden salomónico ideal, un orden hierosolomitano idealizado que solo existe en la cabeza realmente de Juan Bautista de Villalpano y que ilustra con este grabado que, como pueden ver, muestra un capitel ricamente ornamentado con, no hojas de acanto, sino palma y lirio, lirio fructificado. De hecho, esas semejanzas que se descubren entre el lirio o la palma del capitel salomónico y ese tipo de talla ornamental, vegetal que acabamos de describir podría apuntar a un cierto valor sígnico del adorno del retablo de las benedictinas de Sampaio. De alguna manera, la obra llevada a cabo por Castro Canseco podría estar inspirado en estos repertorios decorativos que evocarían simbólicamente la decoración del arca de la alianza y el tabernáculo del templo de Salomón donde se conservaba. Aunque tampoco podemos perder de vista el hecho de que en el jardín del claustro se cultivaron el lirio, la violeta, la hiedra y la rosa para simbolizar que las monjas fueron vírgenes, viudas, esposas de Jesucristo y copartícipes de su martirio, como señala la doctora Nuria Salazar en un interesante texto titulado El lenguaje de las flores de la clausura femenina. Quiero decir con esto que lirios, rosas, violetas forman parte de ese repertorio floral con el que estas comunidades femeninas sea clarizas o benedictinas estaban fuertemente familiarizadas. Es cierto que las nuevas modas en el mobiliario litúrgico son seguramente las que originan el deseo de sustituir los antiguos retablos en esos primeros años o esas primeras décadas del siglo XVIII y desde luego en este tiempo es en este tiempo cuando la Galicia Atlántica se revoluciona e incorpora toda una serie de repertorios ornamentales eclépticos de estilo naturalista y fuertemente inclinados al decorativismo. Eso es un aspecto muy interesante. Estas comunidades femeninas sea clarizas o pelayas no tuvieron la fuerza suficiente en el mercado artístico local como para imponer sus gustos. Pero su apoyo a determinados maestros y son maestros de los más prestigiosos del momento ayudó a afianzar un estilo fuertemente ornamental preludio del mal llamado churrigueresco o prefiero yo barroco florido según la nomenclatura de Isbotino. En cualquier caso estos repertorios decorativos que hemos intentado presentar o que hemos intentado estudiar se ajustan a esa natural inclinación de estas comunidades femeninas por el decorativismo que apreciamos en otras manifestaciones culturales conventuales como por ejemplo el arte floral tal y como testimonian estas fotografías obtenidas entre finales del XIX y principios del XX y sé que estamos muy lejos de la ortilla cronológica de trabajo pero forma parte de una tradición insisto conventual donde observamos dos modelos de arreglos florales seguramente relacionados con el día de la celebración de la Virgen de la Asunción por lo tanto mediados de agosto en diálogo con esa talla dorada y llamo la atención sobre el hecho de que son los retablos colaterales de las clarisas justamente los diseñados por Antonio de Gugarín y de hecho insisto los arreglos sonares dialogan de manera bastante armónica con la talla decorativa como multiplicando o replicando la talla dorada el tipo de el repertorio floral que lo adorna por último y para no abusar de su paciencia vuelvo al retablo mayor de las clarisas de Pontevedra que manifiesta una vez más esa preferencia por máquinas a base de columnas entorchadas todos los que hemos visto aun siendo del siglo XVIII son retablos de columnas entorchadas y digo bien entorchadas adornadas con guirnaldas y flores que no columnas salomónicas porque no están decoradas con vides y pampanos es un repertorio el repertorio decorativo cambia y por lo tanto no es propiamente un orden salomónico canónico pero su talla estaría ya más cerca de ese churrigueresco que de los repertores ornamentales según el arte de la agricultura que acabamos de describir esto es ya el tipo de repertorio decorativo dominante en el tercio central del siglo XVIII no puedo acabar sin mencionar el hecho de que lamentablemente los retablos de esta iglesia hoy usen así sin su imaginería a causa de una nefasta gestión de la compra del inmueble por parte de la administración pública en cualquier caso confiemos que el gobierno regional la Junta de Galicia esté velando por la adecuada conservación de estos bienes culturales que deberían poblar el retablo para el cual habían sido concebidos y que insisto estén en buenas condiciones en buenas condiciones de conservación estén donde estén muchísimas gracias por su amable atención yo los dejo aquí y me pongo a su disposición para responder a cualquier duda que se les plantee muchísimas gracias aplausos aquí dejar de compartir una cosa pues muchísimas gracias Zidane por tu presentación y bueno pues seguramente habrá comentarios preguntas de los miembros del seminario espero que no no les haya asustado toda esa profusión de vocabulario de verdulería de tienda de de tienda de ultramarinos quería agradecerle al doctor la la intervención me parece como muy interesante este comparativo que hace con la vegetación en los retablos y el tomarse el pues el momento para hacer toda la descripción y la búsqueda de estas palabras me llama mucho la atención la parte de la de la escarola o de la lechuguilla porque además es una emulación a la indumentaria ¿no? esos cuellos de lechuguilla y que además son escarolados es esta similitud de la época de los elementos decorativos tanto en el retablo como en la indumentaria entonces bueno me gustó muchísimo su intervención muchas gracias gracias a usted muy amable ¿alguien más? perdón si se si se puede yo no sé si tú querías hablar Conchita no no ahorita mejor que hablen ustedes ya luego ok no yo la verdad es que más que un comentario o sea más bien agradecerle porque yo hoy aprendí muchísimo para mí todas las columnas eran salomónicas y esta diferencia que usted hace entre las columnas entorchadas con plantas y las columnas salomónicas para mí fue me iluminó muchísimo luego también agradecerle que para mí casi que cualquier hoja con toda mi ignorancia eran hojas de se me fue el nombre ahorita de acanto gracias de acanto y entonces hacer esta diferencia entre todas estas hojas para mí fue muy interesante así que de verdad muchísimas gracias interesantísimo y no puedo más que agradecerle y de verdad interesantísimo lo que usted dijo gracias a gracias a usted bueno ella habla desde Guatemala eh si por nada más es una anotación la verdad es que perdón perdón conchita dale tuyo sigue no yo formo parte del museo de la universidad marroquín de guatemala y tenemos un altar que tiene muchos de estos elementos como parte de nuestro museo y creo que su ponencia pues va a ser muy útil para analizarlo nuevamente además nosotros tenemos varias guirnaldas no solo estas hojas sino que guirnaldas con muchísimas flores que me imagino que de alguna forma complementan esto que usted nos está diciendo y no sé si nos pudiera decir algo de estas guirnaldas con estas flores si usted las ha estudiado o si conoce algo de estas guirnaldas hay aunque llevamos muchísimos años estudiando retablística seguro que coinciden conmigo que hay más información sobre el estudio de las tipologías arquitectónicas es decir el tipo de soporte la superposición de cuerpos composición de plantas y en cambio disponemos de muy pocos estudios sobre repertorios ornamentales y seamos francos a falta de documentación es mucho más fácil datar un retablo fijándose en los repertorios ornamentales en el diseño ornamental antes que en la tipología arquitectónica porque los cambios desde el punto de vista de composición arquitectónica son mucho más lentos que los cambios en las modas ornamentales y eso ocurre seguramente no seguramente con completa certeza ocurre lo mismo en la evolución que experimenta el retablo novo hispano o seguramente no lo conozco pero intuyo que funcionará igual en otras escuelas americanas el caso que les presento me parecía interesante por conciliar por una parte una enorme riqueza de nomenclatura en la documentación notarial infrecuente no es lo habitual pero el hecho de que la documentación notarial sea tan cuidadosa al reflejar esa terminología nos da idea de que al promotor o al cliente le interesaba dejar claro que quería ese repertorio decorativo en concreto si porque estamos justamente en un momento de cambio en el que hay algún tipo de solución ornamental decorativa más interesante más rabiosamente moderna que otras que progresivamente van a ser abandonadas las guirnaldas por ejemplo hay estudios interesantes sobre el tipo de guirnalda en el caso francés para Luis XIV Luis XV y Luis XVI cada uno de esos reinados tiene guirnaldas diferentes en el que se combinan frutos y lazadas de manera particular para lo habitual en la retablística barroca de la monarquía hispánica son más bien las guirnaldas de frutas más que las florales frutas muy carnosas que a veces permiten a los entalladores incorporar especímenes locales en el caso lo normal lo normal es que sean manzanas o frutas de ese tipo pero es fácil encontrarse que por ejemplo en Galicia de repente aparecen pimientos por cierto un elemento o sea una hortaliza resultado de la aclimatación de especies traídas evidentemente o otros otros productos de huerta podríamos decir eso ocurre no solamente ocurre en Andalucía y ocurre en otras otras escuelas regionales pero sin ver la sí yo sé que es muy difícil es difícil intuir de que podemos estar de todas maneras si usted tiene a bien nos podemos poner en contacto e intercambiamos algún tipo de yo se lo agradecería muchísimo no hay nada que agradecer estoy en su disposición gracias gracias pronto le estaré inventando las fotos me facilita eso alguna fotografía y yo la oriento si es que sé si es que sé gracias quería perdón si alguien más no quiere intervenir las plantas tienen muchos significados como usted hablaba hace un momento y que Nuria lo ha publicado sobre la virginidad sobre el martirio el caso de estas lechugas espinacas tienen algún significado se conoce algo si lo tienen no es la esperanza si lo tienen lamentablemente no he sabido encontrarlo en el caso del retablo de las beneditinas de Castro Canseco que tiene un repertorio decorativo bastante más rico también el retablo es mucho mayor y permite más licencias artísticas ahí sí que se ha trabajado en el valor simbólico de lo decorativo pero es un tema peliagudo desde Gombrich arrastramos la idea de que ver simbolismo en lo decorativo es peligroso y uno ahí debe moverse creo que con cautela ¿no? creo si uno no el paralelismo que yo les planteaba entre las hojas de palma o lirio fructificado que aparece en el retablo y el comentario de la profecía de Ezequiel de Villalpando digamos que es una asociación relativamente sencilla no es demasiado difícil de establecer paralelismos o conexiones de hecho aunque el tratado de Villalpando era un texto lujosísimo y muy poco accesible a los maestros entalladores Caramuel incluye ese mismo grabado en su tratado y el grabado de Caramuel perdón el tratado de Caramuel arquitectura recta y oblicua se difunde por toda la monarquía hispánica hay textos de Caramuel en la mayoría de las bibliotecas monásticas y conventuales de envergadura tanto de la península como del virreinato o sea que ese sí sería un texto perdón una imagen relativamente accesible y un modelo para establecer lecturas ígnicas relativamente cómodo lo mismo que la presencia pues eso de determinadas flores que por tradición sabemos que tienen lecturas de ese tipo ir más allá me parece un poco peliagudo y desde luego yo no me he atrevido a comparar lechugas escarolas de espinacas con lecturas de tipo místico o simbólico en contexto conventual no digo que no se pueda hacer digo que no me he atrevido a hacerlo y desde luego lo que la documentación nos ofrece que ya es suficientemente rica es decir también tengo que subrayar que nos referimos a un territorio que afortunadamente conserva series documentales completas y que disponemos de una una enorme cantidad de fuentes tanto notariales como de documentación privada bastante interesante en archivos conventuales o archivos monásticos o archivos históricos que probablemente también me permite hacer este tipo de lecturas un poco más cuidadosas del tipo de nomenclatura o sea la documentación me lo permite no estoy haciendo recreaciones o interpretaciones a partir de lo que la talla lo que veo en la talla sino a partir de la terminología que hemos podido documentar en la documentación que hemos podido documentar en las escrituras notariales muchas gracias no sé si bueno María veo que sigue la mano levantada no sé pero no me fijé si es que no trabajaste no 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 la volví a levantar la volví a levantar bueno y también veo a Cristina rato no sé quién fue primero como quieran yo ya si quieres habla tú pero bueno que no me fijé es una pregunta referente a lo que están hablando sobre estos elementos ornamentales ya me la contestó el doctor pero la pregunta precisa es si existe en la época algún tipo de dibujo ya me queda claro que los documentos pero dibujo estampa o algo que indique o que permita copiar estos elementos decorativos que además se ve que se están repitiendo en otros conventos o que se repiten entonces si entiendo que el documento le permite determinar eso se llama así y esto es tal no vamos a comparar las espinacas reales con no sé qué pero si existe algún además de Caramuel algún documento de la época donde sirva de base es para hacer esto aceptemos lo siguiente el tipo de tallo ornamental que empezamos a encontrar en amplios territorios de la monarquía hispánica a partir de las primeras de cada siglo XVIII es un repertorio naturalista o sea que tiene una inspiración en referentes naturales sea la hoja de acanto o sea otros repertorios vegetales parecidos si aceptamos esto sí que existen repertorios que un entallador como Churriguera como José de Churriguera y su y su clan podrían utilizar para como fuente de inspiración y eso son italianos hay un tratado no es un tratado en realidad sería un cuaderno o un recuil un folleto una colección de grabados una serie de grabados que es de Filippo Passarini que es un ornamentista romano de finales del siglo XVII se llama Nueve Invenciones di Ornamento creo que está publicado en Roma la primera serie en los años 90 del XVII creo recordar pero bueno en todo caso si a usted le interesa el dato se lo puedo facilitar y ese es por ejemplo uno de los repertorios más interesantes para entender ese interés que los entalladores empiezan a tener por los repertorios decorativos de base naturalista y como apuntábamos antes muy basados en la profusión de zarcillos de acanto pero la hoja de acanto se comporta de una determinada manera y la forma de la hoja de acanto es una concreta que no se parece a lo que hemos estado estudiando conjuntamente el modelo para lo para eso lo que llamamos el repertorio decorativo churrigueresco podría venir por ahí luego en ámbito hispano el tratado de Irala ya funciona como una caja de resonancia para difundir repertorios decorativos que él no inventa sino que lo único que deja es grabado repertorios que están en uso no sé si lo conocen pero es también un recui un una colección de grabados no propiamente un tratado es un repertorio decorativo son escasos los ejemplares pero que suponemos que se difundió ampliamente precisamente suponemos que se difundió ampliamente porque conservamos pocos ejemplares ok muchísimas gracias y luego me pasan los datos y sí que me interesa muchas gracias intercambiamos esa información por escrito que es más fácil gracias Cristina Rato si quieres hablar por favor sí hola buenos días Iván pues nada me pareció un trabajo muy interesante sobre todo desde el punto de vista de la rigurosidad con la que estás trabajando la relación documental con tus observaciones sobre los objetos y entonces esa manera de rastrear competencias verbales específicas con aspectos decorativos específicos creo que es algo que es muy muy importante y sobre todo la prudencia con la que las estás manejando porque esta cosa fácil de empezar a encontrar simbolismos por todos lados es lo que creo que muchas veces atora la posibilidad de avanzar en estas cuestiones lo que me llama mucho la atención como reflexión de este como minucioso análisis que haces es como en realidad hay una una digamos podría rastrearse no sé si tú estás de acuerdo con eso podría rastrearse en qué medida las estas comunidades de monjas empiezan a ser como digo la palabra es muy conflictiva yo pero voy a ser breve la voy a utilizar es muy conflictiva para el antiguo régimen no como una especie de vanguardia en en y de alguna manera marcando una tendencia texto vanguardia y tendencia como muy entre comillas pero es para decirlo para decirlo rápido y sobre todo mi pregunta va a decir en relación como cuando uno detecta ciertos aspectos que son distintivos en comunidades de monjas que están relacionados o con la catedral o con un artista de renombre o con un taller de renombre como eso se vincula con los patronazgos y muchas veces con la agencia de la misma comunidad o de familias vinculadas con con la comunidad tú has trabajado eso en ese en ese sentido y has rastreado un poco esta cuestión digamos para utilizar el concepto de Bach Sandal de intención es me le doy las gracias por la por la pregunta porque en realidad desde el punto de vista sociológico sigue siendo interesante abordar la construcción de retablos no solamente como un hecho artístico aislado sino como parte de un tejido sociocultural en el que lógicamente estas comunidades religiosas femeninas se posicionan de alguna manera y en ese sentido coincido con usted de que apostar por unos maestros entrecimiento de otros y en este caso maestros que podríamos decir acepto el término de vanguardia frente a otros talleres más conservadores el modelo conservador en términos retablísticos se mantiene vinculado a la catedral y al taller de la catedral aunque el maestro Domingo de Andrade fallece en el 1712 la catedral mantiene esos usos y costumbres de la manera de trabajar de Andrade mucho más allá de su horquilla vital en cambio estas comunidades religiosas necesitadas de reformar sus retablos y hacerlo conforme a la moda apuestan por insisto tallistas foráneos y eso ya saben que es un problema desde el punto de vista de la contractación ¿por qué? bueno porque un artista que viene de fuera no tiene garantías de poder llevar a término la obra probablemente no pueda presentar avales o si lo propios no tiene antecedentes a los que puedan relacionarse en ese sentido hay cierto riesgo que estas comunidades femeninas apuesten en los dos casos por artistas venidos de fuera de la ciudad los dos del sur el sur del reino de Galicia linda con Portugal y Portugal desarrolla un tipo de talla ornamental completamente distinta de la que vemos en Castilla o Andalucía completa y radicalmente distinta que quede claro no hay la comunidad la península no funciona en esto todo a una y menos en el siglo XVIII puede ser como usted dice un indicativo de una determinada agenda de intereses que responde a podría ser a un interés particular de estas comunidades por repertorios mucho más ornamentales decorativos que funcionan mejor para sus propios usos litúrgicos o devocionales podría ser una explicación plausible también es cierto que desde el punto de vista de estudios sociológicos todavía no abundan no hay no abundan este tipo de enfoques ni en el territorio al que yo me refiero ni tampoco en esas cronologías pero desde luego me parece una tesis de lo más lógica y yo también lo he defendido así en algunos en algunos artículos o sea que hay una intencionalidad a la hora de preferir unos talleres frente a otros que no es solamente una cuestión de oferta y demanda como si como mentalidad capitalista necesito un taller y recurro al disponible en función de un ajuste a la baja no es el caso no es el caso aunque probablemente estos artistas de fuera tengan que bajar precios para poder contratar obra porque probablemente no puedan disponer de las mismas garantías que otros talleres locales pero esto podría ser bueno motivo de discusión lo cierto es que sí creo que hay una yo sí creo que hay una intencionalidad sí claro sobre todo con la precisión con la que en los este contratos se define esa esa ornamentación no decir eso como como ese síntoma de interés visual es decir es algo que a quien contrata y va a pagar le interesa mucho que sea así y a lo mejor con nuestra visión muy posterior o o de otros contextos pareciera que lo decorativo no es importante ahí hay una marca de interés y yo creo que este tipo de trabajos donde se rastrea el léxico donde se rastrean las competencias visuales en relación con los y sobre todo con la fortuna de tener los objetos ¿no? en y poder guiar eso nos conducen a la posibilidad de plantear este estudios diferentes ¿no? que excedan la cuestión simbólica o que puedan llegar a la cuestión simbólica ya desde un horizonte mucho más acotado para este sobre todo con esta cuestión a mí me llamó mucho la atención esa como síntoma de una profusión ornamental que está surgiendo en contextos conventuales femeninos y está marcando directamente y entonces y eso se rastrea no solamente en el objeto sino en este trabajo de rastreo filológico que estás haciendo pues nada muchas gracias Iván felicidades gracias a usted muy amable Ana Mónica no sé había visto la mano ya no la veo no sé si todavía no ¿me escucha? ¿se me escucha? sí sí no no es que ya se contestó todo era desde mi ignorancia porque yo estaba escuchando sobre las verduras y todo eso y venía a mi cabeza el huerto ¿no? de los conventos que todo convento tiene su huerto y pensaba si por ejemplo podía ser que alguna de estas nuevas ornamentaciones que se incluían podía tener que ver con la idea del huerto pero también con la idea del huerto cerrado que es un convento pero ahora me doy cuenta que tiene que ver con una cuestión estética y no no tiene que ver con eso pero bueno era la idea la duda que me había surgido muchísimas gracias por la exposición soberbia gracias a usted corralia de nuevo corralia no te escuchamos tienes apagado tu micrófono ahora sí ahora sí quería preguntarles alguna vez estos nuevos elementos ha encontrado usted que han tenido alguna crítica por parte de no sé autoridades eclesiásticas que no les pareciera que se usaran o que eran inadecuados por alguna razón yo creo no no felizmente o sea no sé si felizmente pero no no penetra de manera natural y parece ser que domina la talla ornamental hasta prácticamente los años 30 o sea lo interesante es que la documentación nos permite dar carta de naturaleza y casi carta de defunción de este proceso de incorporación de estos repertorios decorativos desde 1701 la primera vez que aparece citada en documentación ese aspecto de la talla de Escarola hasta creo recordar que la última era del 35 la última vez que lo registro en documentación no quiero decir que no pueda aparecer en otros en otras cronologías pero bueno eso sería la horquilla entonces durante ese periodo estas comunidades femeninas digamos que van a a la vanguardia adoptando esos repertorios y progresivamente casi toda la ciudad va incorporando ese tipo de repertorios decorativos a sus obras de talla sea en cajas de órganos retablos atriles ambones tornaboz es decir todo el mobiliario litúrgico con mayor o menor fortuna dependiendo de los talleres pero se va asumiendo con relativa naturalidad y entre medias va entrando esa talla de acanto típicamente churrigeresca que sería la que domina pues el segundo tercio del 18 muchas gracias a usted bueno ya no veo más manos a Nuri sale yo quería preguntarte algo Iván ya que mencionaste a Juan Caramuel quería saber si el tema de la arquitectura oblicua aunque bueno veo que esos retablos que acompañan a los principales están en posición oblicua pero in situ en el retablo mismo es algo que repercute o está son como universos separados en el retablo hay pocos ejemplos de de aplicación de los tesis de Caramuel son más frecuentes se rastrean mejor en la arquitectura en piedra de hecho hay bueno hay una tesis publicada en la universidad de Santiago sobre la recepción de Caramuel en en la arquitectura y funciona mejor en piedra que en 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 madera gracias si de hecho en San Luis Potosí si es que da hay un ejemplo bueno a lo mejor Panchita se acuerda mejor en donde es pero creo que es en Guadalupe en donde la portada francamente está realizada con ese sistema sí pero sí se entiende es un paso posterior es un paso secado a la calle pero se entiende pero sí que es curioso que no quiero no me aventuraría decir que es imposible el rastreo pero los ejemplares o ejemplos que podríamos citar están muy forzados ciertamente hay la retabilística igual que ocurre en Nueva España a lo largo del 18 va ganando en profundidad ya no es esa arquitectura plana muy apegada o muy sometida a plano de fondo sino que va avanzando e invadiendo cada vez más el espacio del presbiterio eso es así pero otra cosa es que esté concebida con una visión pensando en las leyes de la perspectiva y con correcciones ópticas para seguro yo de hecho en retabilística solo se me ocurre uno y es de los jesuitas y en pintura también en San Francisco de Querétaro están utilizando ese sistema después si quieres tomando una foto para que se vea genial extraordinario al final la monarquía hispánica funciona como un universo cultural que funciona en determinados momentos de manera bastante homogénea leemos lo mismo utilizamos las mismas fuentes de inspiración rebuscamos en las almonedas de los libros de ¿cómo se llama? de bueno de los expolia ¿no? después del fallecimiento de un prelado pues los libros o sea eso creo que funciona de manera semejante ojo tengo que advertir una cosa la escala de un de la del del reino de Galicia o de Santiago de Compostela no tiene nada que ver con las escalas virreinales o sea ninguna para que pongan en contexto ninguna ciudad ni villa de la Galicia barroca supera los 10.000 habitantes ni la capital del reino ni Santiago de Compostela para que se pongan a escala pero en cambio sus instituciones religiosas son riquísimas los monasterios o sea estas monjas las las pelayas no es una comunidad pobre con pocos recursos son señoras de vasallos con rentas percibidas desde época medieval o sea son comunidades asentadas y que disponen de recursos económicos aunque la escala de las ciudades y las villas sea pequeña lo mismo Santiago de Compostela la catedral percibe el voto de Santiago en toda Andalucía Extremadura es decir toda la tierra al sur del Duero es claro el acceso a recursos económicos para invertir en arte suntuario es muy considerable ¿alguien más? no no bueno entonces yo voy a preguntar algo yo estaba pensando también en si habría una derivación estamos también Nuri dirige un seminario sobre platería y algunos de los que estamos aquí por ejemplo María y yo estaba yo pensando si en la platería para digo habría algo semejante que no es necesario no es un campo pero bueno pensando así como en voz alta eso luego a mí me ha interesado mucho en la decoración de manuscritos porque van cambiando también los motivos y bueno sobre en concreto en los libros de profesiones de las religiosas los he estado estudiando un poco y me falta a veces como conocimiento de me falta vocabulario muchas veces para poderlo describir entonces a mí me parece un gran valor esto de tener nuevo vocabulario porque a veces de unos formas que no bueno me falta conocer o de de flores de plantas de todo porque no puedo decir simplemente hojas flores es demasiado genérico hay que hay que conocer pero me falta conocimiento y me da trabajo muchas veces poder describir una página o veo el cambio pero no me falta vocabulario para poderlo expresar y no conozco estudios semejantes que me ayuden vaya entonces me parece una gran riqueza esto que pues que nos puede ayudar mucho cuando esto bueno que haya más no bueno eso es por un lado nada más una observación y por otro me pregunto bueno estas señoras religiosas que eran tan ricas y que todo esto desde luego no vivían la vida la vida no era una regla estricta la que observaban sino más bien nosotros bueno aquí la distinguimos entre vida le llamamos vida común ¿no? y entonces recibían seglares también y hasta cuando duró el convento porque en el fondo este es un seminario de conventos y entonces todo se abarca ¿no? pero me gustaría mucho saber un poco más de la vida conventual en concreto de este lugar muchísimas muchísimas gracias voy por orden a ver si lo consigo bueno ya el tema de la platería los repertorios en platería funcionan de manera de manera diferente me atrevo a decir que en esto en esta horquilla cronológica probablemente sean no sé si más conservadores pero tardan más en incorporar repertorios decorativos de base a canto y los que hay locales no son tal vez no son de la calidad en cuanto a diseño ornamental que otros que podríamos encontrar importados aún así monroy el arzobispo del que les acaba bueno del que les hablé en la introducción de esos paralelismos el arzobispo monroy es el responsable del de dotar a la catedral del frente de altar el trono del apóstol y el el trono son esa estructura de gradas que aparecen en las bases de algunas imágenes que son muy típicas en la fachada atlántica esos esos elementos están decorados profusamente con decoración vegetal tipo zarcillo de acanto más más carnosa mucho más gruesa pero no es no es para no tiene paralelismos con el tipo de decoración que encontramos en talla insisto en más o menos las mismas cronologías la la cuestión de la de la nomenclatura o del vocabulario era uno de los aspectos que para mí resultaba interesantes y me me el mismo problema que usted se encuentra también me lo me lo encontré yo y es lo habitual a la hora de tratar repertorios decorativos tal vez por eso nuestros colegas prefieran hacer el análisis del retablo desde el punto de vista de la composición arquitectónica y no desde el punto de vista de lo decorativo porque es mucho más difícil rastrear ordenar y jerarquizar la información que nos ofrece el retablo bajo el term la etiqueta de churrigueresco barroco salomónico barroco estípite parece que cabe todo pero si pensamos en términos decorativos no es así porque el barroco el barroco estípite que vemos desarrollado en Nueva España a partir de Balbás no tiene nada que ver con el churrigueresco que encontramos en la península y son etiquetas que parecen sinónimos coincido completamente con su con su desazón tengo empatía completa con eso pero forma parte del ejercicio del historiador que igual que el escribano público tendría un enorme problema para trasladar a un texto que es enormemente estandarizado o sea los que estamos acostumbrados a hacer el trabajo de archivo sabemos perfectamente a dónde hay que ir a buscar en la escritura notarial para encontrar lo que queremos porque siempre aparece la información en el mismo orden y conforma las mismas fórmulas pues imagínense el reto para el escribano público de dejar constancia de un tipo una exigencia del cliente que no respondía a las fórmulas habituales de ahí lo interesante de textualizar esas exigencias talla en forma de escarola alechugada o espinacas contadas es una es una terminología cedida por quién o prestada por quién por el cliente por el tallador inventado claro eso es lo interesante también desde el punto de vista de la textualización de esas problemas a la hora de registrar los repertorios decorativos que no es nada fácil e insisto no es lo habitual la información de las escrituras notariales es parca y como saben a veces excesivamente lacónica a la hora de describir lo que pretendían que se construyera lo liquidan casi siempre con se adjunta planta o diseña y ya con eso ustedes se entienden y no está y nunca está y nunca está y por último el asunto del contexto es de estas comunidades Santa Clara de Santiago y Sampallo de Antealtares afortunadamente son conventos vivos monasterios que tienen comunidades de hecho las clarisas de Santiago siguen rezando perdón siguen cantando las horas canónicas en el coro o sea es extraordinario hay un creo que era Turismo de Santiago tiene una visión 3D puede hacerse la visita virtual a la iglesia y permite activar la opción de oír a las monjas en el coro y es una experiencia extraordinaria o sea que son comunidades vivas ambas las dos las Pelayas y las son monjas de clausura pero son monjas de clausura de observancias diferentes las benedictinas de las Pelayas es una orden religiosa son benedictinas reformadas que son observantes de la congregación de Castilla es el único monasterio benedictino de clausura de Galicia era el único se habían suprimido tras la reforma de las órdenes mendicantes ya saben después de Cisneros la reforma de los reyes católicos pues la orden benedictina decide suprimir todos los conventos femeninos del rural y llevan a todas las monjas las reúnen a todas en esta clausura consecuentemente es un monasterio que dispone de rentas enormes dispersas por toda la geografía del reino precisamente el resultado de esa concentración en un solo monasterio de hecho eran conocidas como las señoras de Sampaio porque eran miembros de las perdón sus las profesas procedían de las familias más pudientes del reino y eran importaban dotes cuantiosísimas tenían cela particular y cela de su servicio recibían no recibían dentro de clausura no es no es sanjerónimo recibían solamente en torno pero había una sociabilidad relativamente fácil a través del torno a través del locutorio perdón a través del locutorio y las clarisas las de Pontevedra el convento lamentablemente acaba de ser desacralizado quedaban dos monjas y por eso el convento fue vendido a la administración local y las monjas se trasladaron a Santiago las dos monjas que quedaban en esa comunidad se trasladaron a Santiago Santiago es la comunidad de Clarisas más importante que se conserva no es una comunidad numerosa pero está viva o sea mantienen su clausura y afortunadamente mantienen vivo ese modo de vida pero por eso ya quitaron las esculturas ¿verdad? claro ahí está el problema la iglesia bueno se desacraliza el convento pero de paso la iglesia podía haber dejado la iglesia abierta al público o una cosa así por eso hablo de una gestión la gente ya no va a la iglesia ¿qué pasa? no es que no tiene sentido desde el punto de vista legislativo desvincular la imaginería del retablo el retablo aún siendo mueble está directamente vinculado al uso del inmueble al monumento claro no tiene sentido desnudar la arquitectura de esos elementos que es que los retablos tienen el nombre que tienen por la vocación que tienen por la la imaginación y no se bueno ha levantado bastante polémica y es un asunto vamos que sigue siendo polémico que desde el punto de vista administrativo se haya permitido desvincular el retablo de la imaginería a saber de hecho en qué condiciones y dónde se conservan los bienes muebles vinculados a esos retablos que hay quizás se conservan o ya los vendieron están en alguna casa de algún político bueno en México así sería esperemos que no esperemos que no porque afortunadamente están inventariadas forman parte del inventario de bienes muebles de la iglesia el inventario de bienes muebles de la iglesia los bienes incluidos en ese inventario son inenajenables solo pueden ser cedidos entre órdenes religiosas o cedidos a la administración pero no se pueden comercializar bueno según el ordenamiento jurídico español otra cosa es lo que haya podido pasar sí bueno pues muchas gracias por su yo tengo una pregunta pero para después porque Coralia quiere volver a hablar está ahora muy interesado Coralia estoy hablando demasiado perdón Concha solo contestando tu pregunta fíjate que en las insignias de cofradía de Guatemala hay muchísimas de estas hojitas enmarcando el santo o a quien se dedica la insignia de la cofradía sirve muchísimo como marco ponerle estas hojitas alrededor ojalá ojalá nos mandaras una foto para que aquí el especialista viera las hojitas porque a lo mejor mucho gusto nosotros las vemos iguales tal vez sí yo lo voy a molestar después para comunicarnos porque me me gustaría consultarle algunas cositas muchas gracias ya más en concreto bueno si no hay nada más y como todavía tenemos un poquito de tiempo porque nos faltó el otro conferencista yo quería hacer una pregunta porque ahora bueno ya que está aquí en México cuál es su proyecto que va a investigar con que nos va a enriquecer con sus observaciones lamentablemente de la retablística también se sale hay vida más allá de la retablística hace años que ya no no me dedico a la retablística como la profesora Nuria Salazar dijo en mi presentación actualmente me dedico a a rastrear la formación de la iconografía del turco en la en los imaginarios virreinales la idea la idea se explica fácilmente a partir de la batalla de Lepanto el turco emerge en la iconografía en el imaginario europeo como el enemigo por excelencia de la cristiandad y esa tesis general es asumida de modo particular por la monarquía hispánica quien utiliza la imagen del turco a su capricho como lo hace también la monarquía portuguesa para convertirlo en ese otro temible o en ese alter ego necesario para ensalzar la figura del monarca las proezas de la monarquía en el mediterráneo pero a partir digamos de ese contexto muy 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 resumido el turco se convierte en una figura de representación mucho más frecuente de lo que creemos dentro de la pintura virreinal gracias a la acogida científica de lina he podido rastrear algunos ejemplos en colecciones de Ciudad de México y bueno aunque es de modo muy inicial sí que sí que se he podido constatar lo que ya suponíamos que es más frecuente de lo que a priori podríamos esperar y en contextos bastante diversificados no solamente tienen que pensar en la típica imagen de la de las batallas entre moros y cristianos mejor o peor catalogadas porque a veces se catalogan erróneamente sin ser capaces de identificar a qué acontecimiento está qué acontecimiento está representado pero son frecuentes este tipo de figuras tanto en los en los triunfos las naves de la iglesia las vidas de santos fundadores Jesús sea San Ignacio sea San Francisco San Francisco sí San Francisco Javier es frecuente y habitual utilizar este tipo de imágenes que por otro lado además ofrece un abanico enorme porque el turco o sea perdón el imperio otomano igual que la monarquía hispánica no es fácil de resumir en un único tipo humano dentro dentro de esa categoría de turco entrarían tanto los piratas berberiscos del norte de África las regencias norteafricanas Argel Túnez entrarían los genízaros las tropas de élite del ejército otomano el propio gran turco el sultán toda esa panoplia de tipos figurativos y humanos aparecen de mayor o menor riqueza en la pintura virreina y a eso nos estamos en eso nos estamos empleando en Ciudad de México gracias a la acogida científica del INA Pues es un tema que también puede ser muy interesante Yo le voy a mandar en lo particular pero en Guatemala hay muchísimo San Ignacio Loyola parado sobre el musulmán Hombre claro es que Y ahora es el peligro musulmán que está invadiendo toda Europa también que dice que ya ser musulmana ya no católica y la cantidad de mesitas que se están construyendo en Inglaterra y en todas partes Forma parte de la historia de la humanidad Claro claro bueno es claro en fin Bueno pues algo más alguien más Nuri Ah bueno pues pero ya fuera como de tema Bueno ya pasamos al turco ya salimos del tema Sí eso Y si alguien quiere retomar el tema también está bien pero yo quería recordarles que estamos en el cierre de un ejemplar del boletín que es temático que trata sobre monjas nos han llegado artículos todavía hay espacio entonces si alguien más quiere participar que nos haga llegar sus trabajos de preferencia antes del último martes de mes que no sé en qué fecha cae pero 26 no 25 creo entonces bueno es eso como reiterarles la invitación Sí ¿25 no? Martes 25 Martes 25 o sea que sí el 24 sería lo óptimo como fecha límite Gracias y no sé si alguien tiene un bario o alguna pregunta que hacer ¿todo bien? Todo bien Pues si no hay más permítanme agradecerles una vez más su paciencia su atención y desde luego todo el feedback que he recibido de mi presentación ha sido un placer compartir con ustedes estas dos horas intensas Muchas gracias ¿Quieres decir algo? Bueno nada más pensaba decirlo acá aprovechamos que estoy aquí pero bueno la pintura hay una pintura que no sé si ya la viste que está en la profesa de Nuestra Señora de la Aurora que tiene abajo unos personajes conturbantes me imagino que nadie ha estudiado hasta donde yo sé esa iconografía y no sé de dónde viene es muy extraña creo que es el único ejemplar que existe de la Aurora está en la profesa ahora te la enseño en el teléfono y bueno lo tengo fresco el tema porque acabo de terminar un curso con la doctora Meyer al respecto y entonces aparece más de lo que pensábamos el turco obviamente ella se especializó en mostrarnos a Lutero pero luego aparecen los dos sobre todo en los cargos triunfales ahí van los dos sí y bueno pues hay varios cargos triunfales pero no sé yo me fijaba en Lutero y en los que van en contra de la Inmaculada Concepción pero a veces sí hay algunos personajes conturbantes no los tengo muy claros pero bueno sí hay así que interesante como en el caso de las meigas que hicimos en mi tierra a ver las aiglas o sea el turco en realidad constituye una figura de alteridad enormemente versátil que tanto puede ser útil para exaltar la figura triunfal de un San Ignacio de Loyola el dominio sobre las cuatro partes del mundo desde el punto de vista de la alegoría política puede funcionar perfectamente como contrapunto para mensajes de tipo misional o sea funciona y además lo bueno que tiene lo interesante desde el punto a mi modo de ver desde el punto de vista del imaginario virreinal es que el pintor tiene que representar a un tipo humano del que no tiene experiencia real y eso es lo que para mí resulta muy sugestivo o sea comunidades que no tienen contacto con sociedades islámicas o musulmanas tienen tienen la necesidad de representar ese tipo humano como parte de una estrategia político-religiosa que todavía no somos capaces de entender hasta los últimos detalles pero ahí está ahí está y además lo hacen recurriendo a una cantidad de fuentes de fuentes gráficas bases de inspiración mucho más rica de lo que hay en la península muchísimo más rica mucho más rica de lo que podemos encontrar en la corte madrileña o la corte portuguesa y que desde luego no está no está suficientemente estudiado hay tipos iconográficos que son claramente italianizantes hay tipos iconográficos que son claramente peninsulares pero que no tienen nada que ver con lo que la península se entendía por el modo y eso lo pongo entre comillas porque es un término enormemente despectivo y muy problemático desde un punto de vista historiografía muy problemático cuando hablamos de moros nunca sabemos de qué hablamos nunca porque no sabemos si nos estamos refiriendo a esas comunidades islámicas que ocuparon o que convivieron en la península hasta la caída del reino nazarín de Granada o nos estamos refiriendo a los herederos de esas comunidades trasladadas al norte de África o la propia población árabe musulmana de las regencias regencias otomanas del norte de África porque al final el término es el mismo pasa lo mismo que con la documentación notarial a la hora de analizar la TAC y en esas estantes así que será más que bien recibida cualquier pista imagen sugestiva que aparezca moros o turcos o lo que ustedes interpreten por moros o turcos porque ahí también hay mucha tela para cortar es muy interesante usted no tiene el micrófono activado perdón perdón en estos personajes es común que tengamos el turbante como un identificador o sea como para identificar la persona de este sermán y la piel oscura me imagino claro pero no no lo es así ahí está el problema primero hay muchos tipos de turbante no tiene nada que o sea hay formas y colores y hay patrones decorativos tanto en el turbante como en las prendas la marlota el caftán todas las no es lo mismo un turbante vamos a llamarlo un turbante rojo con el blanco con el bonete rojo eso es claramente eso sí es un tipo turquesco que otro tipo de turbantes por ejemplo listados que esos son más habituales en la iconografía bajo medieval peninsular pero lo de la piel no tiene nada que ver porque imagínense el imperio otomano el imperio otomano tiene frontera hasta hasta Hungría o sea caucásicos los genízaros están las fuerzas de élite los genízaros están como se dice reclutados en los balcanes los balcanes no son no hay población de oscura como están está apuntando cuando uno ve un genízaros son de aspecto caucásico con grandes mostachos yo creo que es más identificativo que la tez son las grandes barbas y los grandes mostachos de hecho en la iglesia de San Fernando aquí en México hay un gran relieve un gran relieve historiado con San Fernando y una serie de personajes subyugados y encadenados a sus pies esos personajes no llevan turbante y en cambio son claramente turcos son genízaros porque los genízaros llevan la cabeza rapada los que las tropas de élite otomanas que bogan navegan que van en las galeras no se representan con turbante o sea que hay insisto hay muchos tipos humanos muchas realidades diferentes dentro de esa etiqueta tanto turco como mono insisto y siempre usado entre comillas no pretendo ser despectivo es la terminología que encontramos en casi toda la documentación histórica fuentes escritas impresas lo que no hay son musulmanes el término musulmán nunca aparece en la documentación es un término muy moderno hay agareros sarracenos bereberes sí turcos otomanos pero nunca musulmanes ese término no aparece en la documentación maometanos eso sí pero nunca encontrarán en documentación histórica de época de antiguo régimen etiquetas como musulmanes o incluso incluso islán de relativamente escaso o si no herejes directo claro y además con el muy interesante sí además es una iconografía es apocalíptica es apocalíptica claro es una visión apocalíptica muy interesante y eso encaja con los con la lucha del del con el anticristo y los turcos ah bueno también hay turcos en las visiones proféticas y apocalípticas que se pintan tanto en el virreinato de la España como en el virreinato del Perú o sea que el panorama es mucho más rico de lo que a priori pudiésemos esperado sí gracias a usted gracias con la un sí está en el panamex en el por eso la tomé de todo ya la tengo tomada pero sí que te la pase luego nos intercambiamos también correo para bueno si necesitan algún teléfono vía de contacto estoy seguro que habrá canales para que les puedan facilitar mi correo electrónico y queda a su disposición para lo que sea en este tal vez le podrías mandar a todos para si están de acuerdo los presentes si están de acuerdo los presentes hay un correo abierto yo muy agradecida que todos nos enriquezcamos con la misma sabiduría que el feedback sea provechoso para todos exacto y ya se nos puso el turco en la cabeza entonces a lo mejor vemos algo y decimos hombre mira hay que decirle y se acordarán de mí es que así pasa así pasa y de repente no piensa uno en eso y surge ¿no? aquí hay muchísimo en Guatemala en Catedral por ejemplo hay unas carros triunfales de Rembrandt con todos los musulmanes debajo como el Catedral de Puebla también que da estos de ¿verdad? de luego se me ocurre no sé si le pueda servir pero nosotros tenemos lo que llamamos bailes de moros que son representaciones si entramos en lo popular eso también nos lleva a un derrotero como los juegos de cañas las cabalgatas es interesante si ya pasamos a las máscaras es otro tema eso es otro tema no 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 pero desde luego lo interesante es entender que un fenómeno a priori podríamos decir ajeno al paisaje cultural virreinal pueda resultar tan atractivo ¿no? porque sí que existe sí que existen ejemplos noticias de manera como muy tenemos visiones muy micro no hay grandes síntesis de conjunto estamos necesitados de ese tipo de visiones de conjunto que tardarán pero bueno estamos trabajando en ello hola ¿quién dice hola? no sé Oscar Leonardo veo en Oscar Leonardo en Otoño ¿cómo está? buenas tardes un saludo para todas los invitados que están un saludo de Bogotá Colombia y una felicitación también para el invitado muy interesante los distintos planteamientos y también me quedo entre otras cosas con esta invitación a esta mirada conjunta que has acabado de mencionar sobre esta representación de luz y este tipo de iconografía solo para mencionar que por ejemplo acá en Colombia pues es un estudio que está en deuda se ha venido como desarrollando de a pocos sobre todo en relación con la indumentaria pero acá tenemos por ejemplo intentos de representar que ya Víctor mencionaba de qué significa hablar de la tierra de Moros porque casi siempre se alude a los personajes pero ese paisaje y esa geografía cómo se representa desde ese aspecto pictórico ¿no? Entonces acá por ejemplo lo que sucede para contextualizarlo un poco es que hemos encontrado muchas pinturas muy interesantes donde hay esta participación donde hay esta idea de representación del imaginario de ese otro ¿no? pero sobre todo en museos regionales museos que no están centralizados y que de alguna u otra manera se fueron conformando a través como de la dispersión de las iglesias y de las obras que habían dentro de las iglesias particularmente durante finales del siglo XIX principios del XX ahí se han encontrado unos tesoros muy interesantes que siguen todavía como muy al margen de la centralidad de las principales capitales y por ende de los principales estudios creo que Jaime Borja hace un par de años en una de sus es un historiador colombiano mencionaba precisamente esos listados preliminares en donde tenemos este tipo de iconografía con una indumentaria en cada una de ellas muy ecléctica también ¿no? que remiten a esta idea del moro pero muy ecléctica y se han intentado hacer algunos estudios comparativos con Chile en lo que era la capitanía de Chile y han resultado algunas cosas interesantes entonces porque siento que estos espacios también son como para antojar a los investigadores ¿no? yo siento que es muy importante hacer esa mirada en conjunto nos hemos quedado mucho en las miradas muy fronteras hacia adentro y hemos encontrado evidentemente que hay una circulación una globalización temprana que ya ustedes pues el concepto pues no es ajeno y me parece a mí que es muy importante por ejemplo ya que es uno de sus intereses actuales y en este tema se está trabajando pues poder aportar con iconografía que tengamos y que en este caso sería muy interesante hacerles llegar y ver un poco esos contrastes yo creo que que ahí hay una riqueza importante sobre todo en territorios que no que fueron importantes pero que no fueron precisamente los grandes virreinatos ¿no? y que tuvieron unas lógicas muy particulares también sin decir que estamos al borde del imperio necesariamente y que poco se conseguía en realidad ya es una idea muy en detrimento en este momento precisamente por entre otras cosas la circulación de estos imaginarios a través de grabados pero también esas realidades que se han venido construyendo a partir de esa de esa imaginaría que circuló y que se plasma pues en materialidades como la pintura ¿no? insisto en que a mí me llama mucho la atención esta idea de cómo se representa la tierra de moros geográficamente ¿no? en pintura eso es algo que a mí me llama mucho la atención más allá de solamente hacer alusión a la indumentaria de los personajes aparecen en escena ¿no? entonces nada eventualmente compartiré pues le compartiré esas imágenes y para los que quieran también que creo que todos los investigadores presentes les ha interesado entonces muchísimas gracias de verdad ha sido una una sesión muy enriquecedora y gracias a las organizadoras porque siempre pues siempre nos nos traen invitados muy aportativos muy aportativos para nuestras investigaciones Muchísimas gracias Oscar un placer Pues no sé si hay algo más Nuri Por mi parte no Bueno pues entonces yo creo no nos queda más que pues darle mucho las gracias por su participación muy interesante cuántas cosas suscitaron salieron preguntas y comentarios y todo y yo creo que ha sido realmente una sesión muy rica otro punto de vista y qué bueno que estemos en contacto más en contacto cada vez España y México porque pues sí tenemos una historia común pero con muchas particularidades ¿no? y entonces pues nos enriquece mutuamente y bueno pues que tenga muy buena estancia en México y ¿hasta cuándo? Hasta el día 26 de junio Ah bueno todavía un poquito bueno pues y si algo surge pues con mucho gusto pues a ver si compartimos más cosas Bueno pues muchas gracias 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 Gracias.